Música Soy Mariela Arroyo, soy delegada sindical del sindicato de empleados de Comarcio. Hoy estuvimos en la presentación del libro Las Primeras, que hicieron la historia de Gisela Marciota con presentarnos este libro que la verdad hace un reconocimiento a esas mujeres que fueron primeras en una actividad y como nos impulsa Gisela vamos a seguir con convicción, con muchos deseos, con mucho trabajo invitando a los vacios, los sindicatos, la calle, todo para que podamos tener una patria más justa, libre y soberana. Música